Algo interesante es... ¡Ay! ¡Ay! ¡Se coló! ¡Se coló! ¡Se coló un chivolo! ¡Ay! ¡No! ¡No me gusta! ¿No te gusta? ¡No me gusta! ¡No te gusta! ¡Mejor no te voy a tocar! ¡Ay! ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy tocando! ¿Qué? ¡Ay! ¿Y qué quieres ser cuando seas grande? ¡Como Tony Fuga! ¡Ay! ¡Ay! ¡No me muero! ¡Ay! ¡Qué lindo! La rumba me está llamando ¡Y a ti te llama, baby! ¡Ay! ¡Qué belleza! Me hace recordar a Tony, de verdad Dime, ¿cómo te llamas? ¡Luis, estás el padre de Zaponte! ¡Ay! ¡Qué lindo, Luis! ¿De dónde vienes? ¡De Huánuco! ¡Qué lindo, Huánuco! ¡El mejor clima del mundo! ¡Exacto! ¡Ah! ¡Mira! ¡Qué belleza! ¿Y cuántos años tienes? ¡Once! ¡Once añitos! ¿Pero vives acá en Lima o vives en Huánuco? ¡En Huánuco! ¡Ah! ¿Y hace cuánto tiempo has venido acá a Lima? ¡Ah! ¡El lunes! ¡Ah! ¡Recién! ¿Y con quién has venido? ¡Con mis padres! ¡Ay! ¡Qué lindo! ¿Y qué hacen tus papás allá en Huánuco? ¡Trabajan inglés! ¡Son profesoras de inglés! ¡Ah! ¡Ahí están, Mimi! ¡Ahí están, mira! ¡A ver, ¿dónde está? ¡Ah! ¡A ver, Mimi, si él sabe inglés! ¡A ver, dime algo en inglés, a ver! ¿Cuál es tu nombre? ¡Oh! ¡Mi nombre es Mimi Zucar! ¡Ah! Bueno, estoy ansiosa ya de ver cómo suenan esos timbales y que ya me puedo imaginar y me vas a llevar a cuando Tony empezó a tocar los timbales. Así que, mi querido Luis Ángel, el escenario es tuyo y bienvenido a Perú tiene talento. ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver, un segundito Luis Ángel. A ver, Luis Ángel, por favor, si puedes ponerte en tu sitio ahí detrás de los timbales. Luis Ángel, listo para tocar y Mimi, antes de que Luis Ángel empiece, quisiera pedirle a Luis Ángel que voltee a mirar a la pantalla. Y Mimi, tú también mires, tenemos algo para ustedes. ¡Ay, no! ¡Ay, que lindo! ¡Saludos! ¡No lo puedo creer! ¡Dá mi lugar! Estoy emocionadísimo que estés en Perú, tiene talento, sé que la vas a romper. De verdad que estoy honrado que seas timbalero y que seas un músico tan jovencito. Así que te felicito. ¡Gracias! ¡Qué bueno, te cumplió! Y yo te voy a estar escuchando, tú pon tu alma, tú sabes que la música es una bendición de Dios, tú sientes la música, ya sé, ya sé, te ve con mucho sabor, mucho carisma. Diviértete, el escenario es tuyo. Y nada, saludos, mamá, ¿cómo estás? Esto es increíble ver a mi mamá con todos ustedes. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Saludos a todos! Quédate, escuchar la presentación, ¿eh? Sí, quédate, quédate. Porque este niño la va a romper, ¿eh? ¡De verdad que te va a romper! Estoy escuchando, estoy escuchando. A ver. Entonces, ¿estás listo? ¡Marca, mi querido Luis Ángel! Y yo me voy a parar ya. ¡Ja, ja, ja! ¡Guau! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Viva, quédate! ¡Te lo vamos a hacer todo! ¡Iguien! ¡Ja, ja, ja! ¡Eva! Te amo la fiesta, Perú tiene talento ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos!